En plena transmisión deportiva le dijeron al periodista Salvador Narrala que se relajara el nance y también al periodista Orlando Ponce Morazán le encendieron la sangre cuando un compañero de mesa le recordó lo que no habían hecho en el gobierno de Juan Orlando Hernández por el fútbol hondureño, señores. Y la verdad de las cosas que en la final habían muchos intereses porque no solamente se jugaba la final del fútbol hondureño sino que los partidos políticos tienen un gran interés por el fútbol. Ahí se sacan los dimes y diretes y la verdad de las cosas que hasta Salvador Narrala quería decir lo suyo cuando empezó el partido dijo que la grama se empezaba a mover, a levantar ya cuando llevaban unos 12 minutos y la verdad de las cosas que las personas que nos gusta el fútbol, los que amamos el fútbol, lo único que queremos es ver un buen espectáculo. Ya sabemos que toda la reparación de estadios viene de dinero de la gente, del ciudadano que paga sus impuestos. Este dinero no viene de los políticos, eso ya todos lo sabemos. La verdad, señores, aquí empezaba todo para que le llamaran la atención a Salvatore. Este jugador Renan el Toro Bengoche hace una gran jugada y le deja la pelota servida a Kevin López para que marque. Pero el jugador de la Olimpia, la verdad que falló como puede fallar cualquier ser humano. Ahí llegó el Toro, le pegó una tremenda regañada al jugador Kevin López. La verdad que no podía creer que se hubiese fallado ese golazo. Ahí está nuevamente la jugada que hacía Renan el Toro Bengoche, le dejaba la pelota servida a Kevin López para que marcara. Pero Kevin López la estrelló contra un jugador rival y ahí se comía esa tremenda regañada que le pegaba el jugador de la Olimpia. Y ahí es donde Salvador Narrala quería saber qué le había dicho el Toro Renan Bengoche a Kevin López en esa jugada. Y empezó a exigirle a la periodista Isabel Zambrano. Y a esta como que no le gustó mucho. Vamos a ver. Así que se me venía encima todo con esa que tuve porque sabemos que estos finales son de detalles. Y jugaba a tomar esa noche con el toro. Este dijo el toro. Pero gracias a Dios. Ven y relaje este Salvador, ya le vamos a preguntar. Gracias a Dios vino un gran equipo donde hay unos buenos líderes. La verdad, unos buenos líderes donde sabemos que estos finales son de detalles. Y jugaba a tomar esa noche con el toro. Este dijo el toro. ¿Qué te dijo el toro? Gracias a Dios. Ven y relaje este Salvador, ya le vamos a preguntar. Gracias a Dios vino un gran equipo donde hay unos buenos líderes. Ya lo conocemos, pero bueno, lo que quiero decir acá es que... ¿Usted quiere que... No, es que usted... No, es que usted de algarismo lo hace decir a la cosa. Siempre vigente la política como en oposición. No, yo lo que estoy... Mire, mire. Defender esos 12 años de administración. Yo no estoy defendiendo a nadie. No permite nada por el deporte. Yo no estoy defendiendo a nadie. El Capón se estuvo cuatro años haciendo nada. Solo panza arriba pasaba en esa oficina. Pisto mío y el tuyo, igual que Xiomara y Mario Munkada, con el pisto de uno. El pisto de ellos. El estadio que construyó Xiomara Castro. El estadio que construyó Juan Orlando Hernández. ¿Quién dice eso? Mire lo de ellos es. Ay, entonces. Con el dinero del pueblo. Mira, ¿sabes qué diría yo en un mensaje de esto?